y para terminar los informes que se me había olvidado informe facilito crear informe con el asistente que la tengo que guardar precios calculados le doy informe, ojo cuidado que aquí me sale el último objeto vamos a suponer que no quisiera, vamos a suponer que quisiera los datos de la tabla libro le doy a tabla libro, con todos los datos ¿le se va a agregar algún nivel de agrupamiento? mira, pues esto es nuevo, le voy a agregar por autor entonces le voy a poner para cada autor los libros que tiene, siguiente le voy a ordenar los libros por título, vale y ya está, le voy a poner horizontal voy a poner libros por autor a ver lo que me sale efectivamente, sale pero aquí, esto no tiene la coma, por eso lo separa pero esto que si está escrito igual me pone los dos ¿lo veis o no? pero aquí con la coma no vale pero esto de esos iguales sí ok próximo tema, aprenderemos modificando estas cositas ok pues ya está, facilita ¿no? bueno pues ya está, facilita ¿no? que no mam